Nos sacamos un peso de encima por la sensación que nos dejó el primer partido, me parece que hoy nos acercamos al equipo que somos. Muy contento porque salió el plan de partido y salió lo que habíamos trabajado. Esto fue lo que afirmó Martínez después del triunfo de la pequeña tri. Además, el DT añadió que trabajó mucho desde el aspecto mental por los rápidos que son estos torneos, en donde un resultado te puede dejar completamente eliminado. En una entrevista con Havolain Deportivo, Martínez también habló de la estrategia que se ejecutó y explicó que en los primeros 15 minutos el objetivo era hundir a Marruecos a partir de los dos puntas que están fijando a los centrales. Ecuador demostró una mejor actitud en comparación al partido ante Indonencia, pero aún tiene problemas en la contundencia y efectividad en ataque. La tricolor sumó 4 unidades, es el único líder del grupo A y depende de sí mismo para poder clasificar a octavos de final. En la siguiente y última fecha se enfrentará a Panamá, que es el último con un punto, y este partido se podrá disfrutar el jueves 16 de noviembre desde las 7 horas hora de Ecuador. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos su pronóstico en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Gracias!